Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Alicia, usted es la demandante de este caso. Sí, doctor. Y hay dos demandados acá. No, nada más es uno, el otro es mi hijo, que viene acompañando a su padre. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Mauricio. Tú eres Mauricio, o sea que usted es Robert. Yo soy Roberto. Usted está demandando a su esposo. Sí, doctor. Y su hijo está ahí acompañando a su esposo. Sí. Ya me enteraré por qué. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a tu esposo. Entendí algo por las imágenes de presentación, pero específicamente, ¿y qué pides? ¿Qué exiges para resolver este conflicto? Mire, yo exijo la separación temporal de mi esposo, la custodia total de mis hijos, y que por favor me ayude a que él se someta a un tratamiento psicológico. ¿Tu esposo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Desde los 15 años estamos juntos, doctora, nos casamos como a los 18. ¿Llevan muchos años? Muchos años. ¿Qué edad tienes tú, Mauricio? Yo tengo 17 años, doctora. 17 años. ¿Y él nació durante el matrimonio? Sí. O sea que llevan más de 18 años o 18 años. Ok, perfecto. ¿Cuál es el problema? Mire, doctora, todo empezó hace una semana, bueno, ya tiene tiempo atrás, pero hace una semana mi esposo y yo discutimos terriblemente al grado que lo corrí de la casa. Pero mi hijo Mauricio se puso de su parte y se fue con él. Porque Mauricio presenció la pelea. Sí. Ok. Sí, fue muy feo. Lo que pasa es que, déjeme le cuento, doctora, nosotros somos originarios de México, ya nos conocimos, bueno, empezamos a estar cuando, desde los 15 años. Cuando pasó un año, más o menos, que teníamos 16, él me contó que, desgraciadamente, fue un niño abusado. Y se abrió conmigo y pues yo, dentro de mi madurez, pues traté de ayudarlo y de estar con él. Él es una muy buena persona. Yo lo quiero mucho. Por eso le pido la separación temporal. No quiero el divorcio, pero ya ha llegado un punto en el que ya no puedo vivir así con él. Nosotros nos vinimos para acá a los 18 años a picar piedra, gran parte para poner distancia, porque él lleva muy mala relación con su madre. De hecho, no se hablan desde entonces. Desde que llegamos aquí fue trabajar. Yo quería formar una familia. Él no quería hijos. Entonces, él decidió que, cuando yo me embaracé, que tenía que abortar. Y, pues, durante todo el embarazo, yo estuve decidida que no. Gracias a Dios se logró mi hijo. ¿Ese es Mauricio? Es Mauricio. Ok. Y después, él como que entró, yo creo que al ver su fragilidad, entró con la idea de que tenía que recibir una ayuda. Quise dar todo por ustedes siempre. Sí, siempre lo ha dado. Él es un muy buen padre, doctora. Es muy buen esposo. Pero ahora me traicionas. Nos procura. No, no es traición, doctora. A ver, entonces, espérate. ¿Empezó a recibir ayuda psicológica en algún momento? Cuando nació Mauricio. Ajá, después del nacimiento de Mauricio. Y por mucho tiempo empezó a recibir esa ayuda psicológica. Pero hace dos años, desgraciadamente, él me comentó que quería dejar esa ayuda porque él sintió que había llegado ya a un tope en el que no podía avanzar. No, es que ya... Él sentía que ya no podía avanzar y que nada más era dinero tirado a la basura, que ya se encontraban bien, que ya todo este tiempo, como ya era bastante, doctora... ¿Mauricio es tu único hijo? Yo accedí... No, tengo tres hijos, doctora. O sea que Mauricio es el mayor, pero hay dos más. Sí. ¿Qué edades tienen los otros? Uno de 11 y una niña de 3. 11 y 3 años y Mauricio 17. Sí. Ok. Entonces... Entonces, doctora, este... Después de que dejó la terapia, todo fue paulatinamente creciendo y hace ocho meses fue el detonante. Él es una persona que es demasiado insegura. Él nos está cuidando, pero cuida a tal grado a los niños, doctora, que... Y a mí... ¿Por qué nos deja solos? Dentro de la casa. Mire, en la casa tiene cámaras. No sé, está vigilando todo el tiempo por el celular. Yo no sé cómo lo hace, doctora, porque apenas ve algo raro y me está marcando por teléfono. No sé qué horas trabaja. Pero ¿contra qué lo está protegiendo? Contra... Contra nosotros mismos. O sea, es tan al grado de su enfermedad ahora... Contra los peligros que el mundo les ofrece a mis hijos. O sea, él piensa que entre ustedes mismos va a haber algún tipo de abuso. Sí, es que lo que él siente... Él se ha convertido en una librería... Puede ser que se dé el caso. Hay casos entre familias. No, en una enciclopedia, doctora, del abuso. El otro día incluso me dijo, ¿sabías que un niño que ha sido abusado en el futuro podría convertirse en un abusador? Pero eso está comprobado. Y me dice, ¿tú crees? Pero asustado, doctora. ¿Tú crees que en algún momento yo pueda ser un abusador? ¿Cómo tú has vivido así 18 años de tu vida? Antes, cuando estuvo en terapia, doctora, todo fue más tranquilo. O sea, estaba más... Él estaba bien, o sea... ¿Él tomaba medicamento? ¿Algún medicamento? Sí. ¿Para ansiedad, ese tipo de cosas? Sí, doctora, de hecho aquí tengo yo este... Ven, acércame eso, Mauricio. ...y papeles que indican el tratamiento y los medicamentos que tomo antidepresivos, todo eso. Ok, perfecto. Yo ya no puedo estar así. No, mire, doctora. Ya no puedo estar medicándome, ya no puedo estar en terapia. Tú no entiendes el dolor. Dentro de todo estuvo bien. El problema es que ahora ya los niños crecieron, tienen otras necesidades, hay otros problemas en casa. Mis hijos no saben lo que es una pijamada en casa de los amigos, no podemos recibir invitados. Ahora hasta nos lleva el súper a la casa, no nos deja salir. Tienen que salir, ¿no? No, pero ellos pueden ir a la escuela nada más porque tienen que ir. Pero yo tengo que ir por ellos, recogerlos, mi hijo. Y lo peor es, doctora, la interacción que tiene con ellos. O sea, los empieza a cuestionar desde que llegan. Por ejemplo, a mi hijo de 11 años, ¿con quién estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Fuiste al baño cuántas veces? ¿Quién estaba en el baño? ¿Se te acercó el maestro? ¿Qué maestro? O sea, le está haciendo una mente de psicosis. No con nosotros. Le proyecta como si, paranoísmos, porque los chicos van a estar paranoicos. No, doctora, pero no ese grado. No, no, pero Roberto, eso es un cuidado exagerado. Mire, a tal grado que yo tengo que bañar a mi hija de 3 años, doctora, con la puerta abierta. Para que él tenga acceso. Claro, no hay nada malo en que yo pueda ver cómo toca. ¿Quién piensa que hasta tú puedes abusar a las relaciones? Él me vigila como si yo pudiera ser. Lo peor es que no nada más a mí. Mis hijos no pueden estar interactuando abajo en la sala porque él está ahí viendo qué están haciendo, por qué están haciendo. Él prefiere que estén cada uno en su cuarto. Tú no entiendes. Separados. Separados, doctora. La verdad es que yo ya estoy harta, doctora. Yo ya no puedo... Bueno, espérate un momento. Déjame hacer un corto receso porque quiero saber cuál fue el evento donde tú le dijiste, vete de la casa. Y por qué Mauricio se fue con él. También quiero saber esa parte. Vamos a hacer un corto receso y regresamos con más de este caso. ¿Puedes quitarme a mis hijos? Sí, doctora. Alicia y Roberto, quien está acompañado del hijo de ambos, Mauricio, que tiene 17 años, Llevan casados más de 18 años. Se conocieron desde que tenían 15. Ella exige que él retome, vuelva a recibir una terapia psicológica que ha estado recibiendo a través de años para controlar las secuelas, las consecuencias de un trauma que tuvo de niño. ¿O qué? Cuéntame el evento donde tú le dices que se vaya de la casa y por qué empezaba a morir yo con él. Mire, doctora, a lo mejor no fue tan exagerado. Mira, era una acumulación de cosas. Yo entiendo. Mire, doctora. ¿Qué fue lo que...? Mis hijos estaban jugando PlayStation. Regularmente la casa la tenemos fría, con el aire, el clima. Y ahí tenían una cobijita. Se la pusieron normal. Él de repente entró, como le digo, siempre tenemos que tener las puertas abiertas. Tenían que cambiar las temperaturas. De todos modos. O sea, llegó diciéndole, ¿qué le estás haciendo a tu hermano? ¿Qué le estás haciendo a tu hermano? ¿A quién angustó, a más o menos dicho? Sí, pero gritando exagerado, sobresaltado, como que qué. O sea, ellos están jugando tranquilos, doctora. Ya no hay tranquilidad en esa casa. Entonces, lo que no quería es que hubiera una cobija tapándose, porque él pensaba que había algún tipo de abuso andando entre hermanos. Se las arrancó definitivamente y le dijo, no se tapen si están jugando. ¿Y Mauricio, tú por qué te fuiste con tu padre? Es que mire, profesora, yo la verdad... Gracias por lo de profesora. Te digo, doctora. No, está bien. Este, yo no creo que mi padre pueda estar solo ahorita. Este, yo me... Entiende, Mauricio, ve, ve. Papá, por favor, déjame platicar un poco con la doctora. Yo siento que mi papá ahorita no es solo un peligro para sí mismo, pero si no para las demás personas. En otras palabras, tu papá está alucinando también un poco. Estaba un poco preocupado porque está viendo cosas que no están pasando. Exacto. Y ahora yo también creo que ahorita no es que mi papá deba de estar solo, no es que mi papá tenga que ir a terapias otra vez, porque en cuanto sí ayudaron un poco, también han hecho que ese miedo que él tiene adentro salga y se exponga de diferentes maneras. Esta última semana que he estado con él solo, ya es cuando supe más o menos, o más bien más adentradamente, qué fue lo que pasó. Pero todavía no tengo una historia concisa en sí. Ok. Este, yo quiero que mi mamá entienda que ahorita en este tiempo, pues, de crisis familiar, la opción no es la soledad. Mi padre estuvo solo cuando esto pasó. Y la soledad es lo que ha causado que no pueda superar este tiempo difícil. Ok, Mauricio, ¿qué te explicó tu padre que le había pasado? Mire, la verdad no hablamos mucho del tema. Yo procuro no preguntarle tanto por miedo a que algo pase. Pero de repente en las noches o en el día, mi papá se desenfoca. Es otra persona, no es Roberto. Es ese niño de tres años al cual él habla tanto. Y tiene como que recuerdos, flashazos. Es eso también, doctora. Siempre está el niño, el niño, en tercera persona. Yo siento que mi papá todavía no sobrepasa lo que le ocurrió. Y él sigue reflejando a ese niño de tres años, y le ve a ese niño de tres años en su familia, en sus hijos, en su esposa y en sí mismo. Ok. Ok. Roberto, eres un hombre bueno, todos me lo dicen. Es obvio. Por el comportamiento de tu hijo, de tu esposa. Por el tuyo propio, de que tú eres una persona buena, que sufrió un evento terrible, que no has podido superar. Pero lo que le estás ofreciendo a tu familia no es vida. Doctora. Esto no es vida, Roberto. Doctor. ¿Qué? Doctora, yo le quiero pedir que le diga a mi esposa que reconsidere. Yo tengo que regresar a la casa a quitar a mis hijos. Roberto, así no puedes regresar. Yo puedo ser esa persona que los va a cuidar. No, porque tú no vas a hacer el cárcel. Doctora, vea esta aplicación en la que están todos los offenders, donde usted puede ver la cantidad de gente que está dispuesta a hacerle daño a mis hijos. Yo me lo sé, Roberto. Usted tiene que ver. Yo sé, Roberto. La evidencia que ella no ve. Yo lo sé, yo también tengo esta aplicación porque a mí también me interesa. Vean acá, vean acá. Roberto. Ayuda. Esta vida, esto no es... Roberto, ¿dónde está ese niño de tres años? ¿Qué niño, Roberto? Tú eres un hombre, Roberto, y eso pasó. Ese niño está con el todo. Eso pasó, ese niño tiene miedo. Yo entiendo, pero eso pasó. No me quita a mis hijos. Yo no te lo voy a quitar jamás. Pero te lo estás quitando tú solo, Roberto. Tú te estás quitando a tus hijos. Yo tengo que cuidar. Roberto, eso no es cuidarlo. Ella me entiende. Ella sí entiende, Roberto. Ella tiene que cuidar. Roberto, ella sí entiende. Doctora, es que lo que mi mamá procura es un... Roberto. Un break. Mi mamá ya no puede soportar... Claro que no se puede. Esto no es vida. Ninguno de ustedes puede. Tú también vas a sufrir consecuencias por esto. Pero es que yo entiendo... Mauricio, es que él está... Él está fresco, doctora. Pero ahorita ya las necesidades de mis hijos son otras. ¿Qué te pasó? ¿Quién te abusó? Un amigo de mi madre. Un amigo de tu madre. ¿Y dónde estaba tu madre cuando eso pasó? Nunca estaba conmigo. Nunca estaba. Pero te dejó sola con esta persona. Te dejó sola con esta persona. No, él tenía acceso. Tenía acceso. Era un amigo de la familia que tenía acceso. No utilizaba los espacios en los que no estaba mi madre conmigo. Nunca estaba mi madre. Nunca me cuidó. ¡Yo los tengo que cuidar! Pero no así, doctora. No, así no. Yo le digo, doctora, que él es un buen padre. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo, doctora. ¿Tú trajiste testigos? Ok, perfecto. Hacemos un corto receso. A la vuelta conocemos los testigos. Y trataremos de solucionar este caso. No se muere. Alicia y Roberto llevan más de 18 años de casado. Mucho más juntos. Se conocen desde los 15. Este es Río Mauricio, que tiene 17 años. Y más bien está haciendo el papel de padre. Tiene la madurez, la fortaleza. De ser el padre de esta familia. Porque él considera que su padre necesitó un protector. Pero aquí hay un chico de 17 años que está asumiendo un rol que no le toca. No le toca. Pasemos al testigo. Dile a la doctora que hay llamenente que pase. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Sandra. ¿Y usted quién es? Edgar. Edgar, tú eres el hijo de 11 años. Ok. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros en este momento. Sandra, ¿usted cómo conoce esta familia? Nosotros somos vecinos, doctora. Muy bien. En una ocasión, Alicia me dijo a mí que si por favor le cuidaba a los niños. Yo accedí porque ella tenía que salir. Fueron de 20 a 30 minutos únicamente lo que lo cuidé a los niños. Igualmente yo tengo una niña de 11 años. Ella fue a casa de ellos a jugar con los niños. A los tres días llegó el esposo de ella a golpear en mi casa, a decirme que por qué yo había ido a su casa, que qué yo había hecho con sus hijos, que por qué había ido a interrumpir a su casa. O sea, te hizo toda una interrogación fuera de lugar. Sí, fue eso, parecía un policía interrogándome. O sea, me quiso tratar que yo era una depredadora sexual. Yo no dije nada, ni le hice nada a él por Alicia, por la amistad que yo tengo con ella, doctora. Yo sé lo que ella está viviendo. Ok. ¿Y tú, Edgar? ¿Qué me dices? Pues, vivir con mi papá a veces es muy difícil, doctora. Como mi mamá le dijo, llego de la escuela y en vez de que me diga, hola, hijo, ¿cómo te fue? Me dice, ¿fuiste al baño? ¿Cuántas veces fuiste al baño? ¿Quién fue al baño contigo? ¿Un maestro? O sea, piensa muy sucio, doctora. Hay veces cuando mis amigos me invitan al parque que está al lado de nuestra casa, no puedo ir al menos que él venga conmigo, doctora. O cuando voy al baño, doctora, tengo que tener la puerta abierta. No confío en mí. ¿Y cómo es la relación con tu hermanita pequeña, la de tres años? Pues, a veces, doctora, me da miedo hasta darle un abrazo o algo, porque él puede pensar algo que en realidad no está entendido y tengo miedo que me haga algo. Que te acuse de algo que no está pasando. Sí, doctora. Te enfría, te enfría la relación con tu hermanita. Es difícil. Sí, doctora. Edgar, gracias por tu testimonio. Vamos a ver de qué manera podemos aliviar tu familia, porque sé que es una linda familia y estás deseoso de tener una vida un poco más relajada, más cariñosa. Acompaña a Roberto, retírate de la sala, por favor. A ti te voy a dejar, porque tú estás muy involucrado en esta situación. Está bien, doctora. Y además, tienes 17 años, hay otra situación aquí. Oye, doctora, primero, ¿cómo es posible que un trauma, fue un cruel trauma lo que le ocurrió a él? No me cabe duda. Pero, ¿cómo puede ser tan perdurable? Puede encapsular una vida entera, regarse a todos los demás, a todas tus relaciones, después de haber recibido terapia por años y años y años. En este caso, doctora, realmente yo creo que a pesar de que él dice que ha estado en terapia por tantos años, fíjese que él dice que él todavía no ha podido hablar, él no puede hablar de lo que a él le pasó. Es decir, que a pesar del tiempo, no llegó a procesar sus eventos, sus recuerdos, sus memorias, las experiencias. ¿Y eso puede pasar? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Porque la persona, sobre todo cuando hay un trauma a tan temprana edad, se crean mecanismos de defensa que muchas veces la persona no tiene ni no lo sabe. ¿Usted piensa que este señor necesita ingresarse en un hospital intensivamente? Porque yo lo que estoy viendo aquí es un episodio donde él está teniendo síntomas psicóticos, él está empezando a disociarse, él está empezando a tener... Alucinaciones, él está viendo cosas que no pasan. Y está proyectando todos estos miedos, por eso esta reacción tan excesiva de querer proteger, al punto que más bien lo que está es ahora creando daño, porque está creando un trauma en estos niños. Gracias, doctor. Decisión del caso. Te va a ingresar, te voy a ingresar involuntariamente en un hospital psiquiátrico por 30 días mínimo para que te evalúen, comiencen realmente a hacer lo que necesitan hacer y durante ese tiempo tú vuelves a casa de mamá porque tu papá va a estar en un hospital excomunicado de ustedes por un ratito en lo que lo estabilizan. Esto es lo apropiado para tu familia y para todos, para poderse volver a reunir y estar juntos de una manera sana y de una manera beneficiosa. Una vez que salgas del hospital, estoy segura que te van a dar recomendaciones a que continúes con una terapia, así sea semanal o dos veces o tres veces a la semana, pero hasta el momento en que tú puedas realmente tener una verdadera percepción de la realidad y no de la realidad que tienes tú creada en tu cabeza por causa del trauma, exigo que no te acerques a tu familia hasta que pases por ese proceso de sanación. O sea que te concedo la demanda de dicho caso. O sea que me manda de violencia intrafamiliar con mi parte médico que me había roto la nariz, el niño como testigo, que yo fui muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá.